En la misma dirección, Historia de Sony, narrado por Sarah Liss, capítulo 4, Inevitable. Este capítulo contiene escenas fuertes de connotación sexual, por lo que su contenido puede ser no apto para el todo público. Se recomienda discreción. —¿Qué ocurre, Lissa? ¿Hice algo mal? Ella negó tranquilamente con la cabeza. Eso y la suave caricia que recibió en la mejilla terminaron por calmarlo. ¡Rayos! Lo había asustado. Todo lo contrario. Ha sido perfecto. Pero creo que es tiempo de volver. Ricky intentó con todas sus fuerzas ocultar su desilusión. La deseaba tanto en ese mismo momento que tuvo que apretar los dientes para controlarse. No le estaba resultando nada sencillo hacerlo, pero por encima del afán de poseerla se escondía su más grande fantasía. El afán de que la orgullosa oficial se rindiera al deseo que evidentemente sentía por él, que se le entregara por completo sin resistencias. En cada encuentro físico que tenían, le resultaba más y más patente el fuego que corría en Lissa. Quería sentirlo en su plenitud. Quería ser devorado por él. Al llegar a casa de Lissa, había hecho un último y no muy inteligente intento. Ella bajó de la motocicleta y le agradeció amablemente el paseo. Gracias, Rick. Realmente disfruté el paseo. Tenías razón en ambas cosas. No me viene nada mal hacer un pequeño cambio ocasional en mi rutina. Y sí, he de confesarlo. Es delicioso pasear en motocicleta. Él se había bajado también del aparato y se apoyó en él mientras la recorría lentamente con la mirada en una actitud que revelaba claramente que no le gustaba en absoluto lo cortés pero tibia despedida que le estaba ofreciendo. ¿Qué sigue ahora, Lissa? ¿Pretendes fingir que no ocurrió nada entre nosotros allá afuera? Porque, si mal no recuerdo, estuvimos a punto de... Esa no es mi intención, Rick. Entonces, ¿cuál es? Dime. ¿Te arrepientes de permitir que haya ocurrido? ¿Tan malo resulté ser para ti? No, no. No digas eso, por favor. Solo... Solo necesito descansar. Sé que... Sé que tal vez me extralimité. Que no debí dejarme llevar de esa manera. Diablos. Simplemente no logro comprender lo que me ocurre cuando estoy contigo. Lo que trato de decirte es que no monté todo esto como un numerito para poder terminar en la cama contigo esta noche. Pero tampoco me gusta que te badas de esa manera. Que actúes como si te arrepintieras. Y quiero saber qué va a pasar ahora. ¿Crees que podamos manejar esto como dos adultos y ser congruentes con lo que nos está ocurriendo o vamos a fingir que esto nunca pasó? Lisa se acercó lentamente a él y colocó las manos sobre su pecho al tiempo que con su lengua rozaba suavemente el contorno de los labios de Rick para luego capturar su labio inferior y tirar de él con delicadeza. Creo que resultaría muy difícil tratar de negarlo. ¿No crees, Rick? Buenas noches. Y lo dejó ahí sin más. Sin darle la oportunidad a reaccionar después del intempestivo asalto. Esa escena estaba dando vueltas en su mente una y otra vez. Hacía ya casi dos horas que dejara a Lisa en su casa después de haber compartido lo que él hubiera deseado se convirtiera en el preludio de una noche sin precedentes a lo largo de su relativamente corta pero muy accidentada vida. Los dientes le rechinaban aún a causa del deseo frustrado. Se levantó de la cama de un salto. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión. Esto no se iba a quedar así. No, capitana, esta vez no. Pude mostrarme algo lento, pero lo vi en tus ojos y estoy seguro de que esta vez no quieres que siga tus órdenes. Tomó su chaqueta y azotando la puerta salió de su casa con una sola idea en la mente. Lisa Eres una verdadera cobarde, Lisa Hayes. Dime, ¿en qué momento perdiste toda tu determinación? Porque, si la memoria no me falla, cuando subiste con Rick a esa motocicleta llevabas la firme idea de hacer todo lo posible para que esta noche fuera especial y diferente. Y, sin embargo, hubo algo en medio de los besos que te hizo dudar. ¿Realmente fueron las circunstancias? ¿Realmente reaccionaste así porque nunca ha ido contigo el papel de mujer seductora y aventurera? ¿O fue algo más? Tal vez sentiste miedo. Miedo a perder el control. Miedo a lo que las caricias de Rick estaban provocando en ti. Sí, cierto, no eres una muchachita en su primera situación, caliente, pero si eres sincera contigo misma, esta ha sido la mejor experiencia de tu vida. Claro que hubo intimidad antes, incluso intimidad con amor. Y aún así, ningún hombre te había hecho perder los estribos de esa manera. Sí, Lisa Hayes, has de reconocer que estar en los brazos de ese chiquillo arrogante llamado Rick Hunter fue tan placentero como aterrador. Finalmente, la temible comandante Lisa Hayes fue derrotada por el miedo a perder el control sobre sí misma, el control sobre sus propias reacciones, o tal vez el miedo a entregar el corazón. ¡Tonta! 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 ¡Debiste aprovechar la oportunidad! ¡Debiste! Estos pensamientos y otros similares a ellos llenaban la mente de Lisa, impidiéndole conciliar el tan anhelado sueño. Tan sumida se encontraba en sus reflexiones que no fue capaz de escuchar los golpes de su puerta hasta que estos se hicieron tan insistentes que saltó sobresaltada ante el sonido sordo que retumbaba en la oscuridad de la noche. ¿Rick? ¿Qué haces aquí? Algo en la actitud de Rick hizo que Lisa sintiera un súbito e inexplicable calor abrazando sus mejillas. Él no dice nada. Simplemente se queda ahí, parado, con un brazo en lo alto, apoyado contra el marco de la puerta, mientras la recorre lentamente con la mirada, oscura, cargada de deseo. ¿Rick? ¿Qué ocurre? El silencio es cada vez más pesado. Sé que los contornos de la realidad se desdibujan en medio de ciertos estados alterados de la conciencia, pero en este momento podría jurar que si no fuera por el fuego intenso en la mirada que atrapa la mía como una mariposa atrapada en una llama de una vela, la oscuridad sería casi total. Rick entra al departamento cerrando su puerta a sus espaldas y yo comienzo a retroceder impelida por una especie de embrujo. Sus ojos jamás se apartan de los míos y la lujuria que veo en ellos me fascina y me aterra a la vez. Rick avanza inexorablemente y yo huyo cuanto puedo de él, hasta que realidades más sólidas que mi razón me detienen. Él se para a centímetros de mí, pasa el antebrazo a un lado de mi cabeza para terminar apoyándolo en la pared a mis espaldas. Finalmente, rompe con este juego de miradas y cuando creo que seré capaz de recobrar un poco la cordura, quedo atrapada ahora en el embrujo del roce de su dedo índice sobre mis labios semiabiertos y temblorosos. Ese simple toque me hace sentir escalofríos que recorren mi columna vertebral y desembocan en ese lugar entre mis piernas que hace ya rato ha empezado a latir en salvaje anticipación. Dios, no es posible que reduzca a este estado de sometimiento solo con la mirada y la yema de su dedo acariciando mis labios. La caricia no se prolonga por mucho tiempo, porque sus dedos continúan su recorrido a través de mi cuello desnudo, mis clavículas parcialmente descubiertas por la bata de seda negra que llevo puesta, bordea el escote y sigue con su exploración, trazando el contorno de mis senos, viajando en espiral hasta una de las cimas endurecidas en las que se han convertido mis pezones, rozándolos con las uñas. El descenso de esa mana parece ir sumiendo mi mente en un abismo cada vez más profundo, en un lugar donde mis deseos y necesidades de mujer toman el control sin pedir consentimiento y claman por satisfacción, una satisfacción que intuyo solo el cuerpo de Rick Hunter puede darme. Hacía tanto tiempo que mis senos no sentían más manos que las mías que creo que terminaré aquí mismo, solo con el toque de Rick que los palpa, los pesa, los acaricia y los moldea sin piedad hasta hacerme casi llorar de necesidad y finalmente los abandona. Siento que me quema a través de la tela cuando pasa su mano por mi vientre, cuando salta el pequeño obstáculo que representa la cinta anunada de mi bata en mi cintura y sigue, sigue sin detenerse, más y más abajo, haciéndome abrir los ojos y las piernas en medio de la sorpresa que representa para mí el comprender plenamente por primera vez que Rick me desea con desesperación, que no parará hasta que mi cuerpo se desintegre y se reconstruya al ritmo que marquen sus manos, pero sobre todo al darme cuenta que aunque quisiera no lograría encontrar en mí la resistencia suficiente para hacerlo parar, porque en el fondo no deseo que lo haga. Se cuela a través de la apertura y llega hasta mis piernas acariciando con suavidad la piel de mis muslos para iniciar ahora un recorrido en sentido contrario que me resulta aún más desquiciante, subiendo cada vez más hasta palpar la humedad de mis bragas. Estás tan excitada como yo. La voz de Rick suena distorsionada, rugosa, a causa del deseo que se le atasca en la garganta. No. Ese monosílabo estúpido salió de mis labios sin autorización de mi mente consciente en un inútil intento de hacerme creer a mí misma que aún mantengo algo de control sobre la situación. Tu cuerpo no miente, Lisa, y tus ojos tampoco. Y comienza de nuevo ese maldito descenso del infierno, solo que ahora lo hace un poco más rápido. Cuando llega nuevamente a la cintilla anudada de la bata, pienso que hará lo mismo como la primera vez, que bordeará el obstáculo y que buscará nuevamente el contacto con mi piel, con el mismo centro de mi locura. Pero en lugar de eso, comienza a desatarlo casi parsimoniosamente al tiempo que hunde su mirada azul lacerada en mis ojos sin perder ningún detalle de mi expresión mientras me desnuda el cuerpo y el alma en un mismo movimiento. Detente, por favor. Sabes que no lo haré. La seguridad en su voz es tal que hace que me pregunte qué rayos es lo que había en mi expresión para mostrarse así. Finalmente, la gravedad hace su efecto y la bata cae a los costados de mi cuerpo, exponiendo la superficie de mi piel a sus ojos codiciosos, y me rosa apenas con las yemas de los dedos arrancándome un gemido. Mírame. Dice al tiempo que me sujeta fuertemente por la cintura, sacándome el aire de los pulmones en una exhalación, y no tengo más remedio que levantar los ojos quedando a milímetros de los suyos que se han convertido en un fuego helado que me atrapa irremediablemente. Y así, sin separar nuestras miradas, siento su mano hurgando por debajo de la seda negra de mis bragas. Esta es para mí una experiencia sin precedentes. No sé qué es lo que me resulta más excitante. Si sentí los movimientos de los dedos ligeramente rugosos de Rick que me acarician con maestría de un virtuoso o la unión de nuestras miradas, no dejamos de mirarnos fijamente en ningún momento. Y sé que Rick me está observando como nadie lo ha hecho antes. Está pendiente de cada mueca, de cada gesto desesperado. Está presenciando el espectáculo de la impresionante transformación que sufre el siempre ecuánime rostro de la Capitana Hayes mientras se retuerce en medio del más puro placer. No estoy segura de lo que ocurre entonces, pero creo que mi cuerpo se sacude sin control mientras trato desesperadamente de sujetarme a los hombros de Rick. Poco a poco logro encontrar cierta calma. Respiro profundo tratando de recuperar el aliento mientras siento como la poca sangre que me resta late con fuerza en mis sienes porque la mayoría palpita justo ahí. Lentamente retira sus dedos del interior y los lleva hasta su boca donde los saborea como si de un manjar se tratara. Sabes tan bien como te ves. No hagas eso, Rick. Es sucio. Vamos, Lisa. No seas una niña. Esto eres tú. Huele a ti, sabe a ti y es delicioso. A mí me gusta como todo en ti. Y te aseguro que no me quedaré con el antojo de probar tu sabor servido directamente en el plato. Tarde o temprano lo haré. Aunque tal vez eso signifique perderme algo que me gusta mucho de ti y que es justo lo que acabo de descubrir. La expresión en tu rostro. ¿Te ves tan hermosa? Sus palabras provocan en mí escalofríos pero también un imitable rubor y mi mirada busca el piso en un avergonzado intento de recuperar un poco de control sobre lo que muestran mis ojos. No, no lo hagas. No te escondas de mí. Dice el tiempo que me sujeta la barbilla y me obliga a mirarlo nuevamente sin concederme un segundo de tregua a su despiadado examen. Aún nos falta tanto por descubrir uno del otro pero antes necesito que me respondas algo. Quiero escucharlo directamente de ti, dime Elisa. ¿Te gustó lo que te hice? ¿Realmente lo disfrutaste? Por alguna razón inexplicable a pesar de lo que acababa de ocurrir aquí contra la pared de mi habitación yo conservaba aún restos de pudor años de aislamiento autoinfligido siglos de represión femenina y justo ahora al escuchar a Rick hablar de mi olor de mi sabor y de su inquietud por mi satisfacción de esa manera tan despreocupada e inconscientemente sexy surge en mí la mujer simplemente la mujer sin miedos, sin complejos, sin represiones sé lo que quiero y es a él dentro de mí lo quiero sentir tan fuera de control al poseerme como lo he estado yo desde el momento en que él cruzó mi puerta que si me había gustado qué clase de pregunta idiota era esa simplemente no era capaz de recordar algo mejor a eso que me hubiera ocurrido jamás pero esa no sería la respuesta que escucharía ese hombre arrogante oh sí Rick iba a pagar caro su atrevimiento había despertado una parte de ella dormida por un largo tiempo había desatado el fuego así que más le valía que estuviera preparado porque era su turno de jugar así que sonrió mordiéndose su labio inferior de la manera endemoniadamente sexy mientras le miraba con picardía y extendía su mano para palpar su miembro endurecido contenido apenas por el pantalón me gustó tiempo pasado piloto ¿acaso significa que la diversión terminó? vamos Rick esperaba más de ti su abierta provocación pareció divertirle e incitarlo a partes iguales la presionó nuevamente besándola y embestiéndola con algo de rudeza contra la pared cuando su boca abandonó la de ella para besar morder lamer y succionar su pecho Lisa alcanzó a decir en medio de jadeos a la cama Rick llévame a la cama y por primera vez desde que se conocieron el rebelde teniente de la RDF obedeció sin cuestionar las órdenes de su oficial superior buen día hermosa Lisa se encontraba tan inmersa en sus pensamientos que no se había percatado de la presencia de Rick al escuchar su voz de manera tan repentina provocó que un ligero temblor nervioso la recorriera y vertiera un poco de lumeante café que sostenía en su mano Rick rayos que susto me has dado sin embargo no fue hasta que se giró a mirarlo cuando tuvo verdaderos motivos para temer y estremecerse Rick se presentaba ante ella esa primera mañana mostrando desinhibidamente su desnudez y no pudo dejar de sorprenderse al notar el fuerte contraste entre este Rick y el que conociera atrás en su colorido traje de piloto acrobático ciertamente era largo el camino que habían tenido que recorrer para llegar a compartir juntos este momento hemos cambiado Rick tú has cambiado a pesar de tu juventud no pareces en absoluto el muchacho inmaduro y algo atolondrado que solía ser posees el cuerpo y la arrogancia de un soldado de un hombre que ha madurado a fuerza para enfrentarse a circunstancias demasiado terribles para hacerse presentes ni siquiera en tus peores pesadillas pareces un hombre totalmente confiado en todo lo que hace incluso en tus habilidades como amante lo siento Lisa no fue mi intención al parecer no estás muy acostumbrada a despertar en compañía con otra persona su sonrisa era algo burlona pero sus ojos estaban llenos de calidez al mirarla además no había tenido tiempo para enojos infantiles ya que sus palabras iban acompañadas por unos pasos casi felinos que le acercaban cada vez más al lugar que ocupaba ella junto a la barra cuando llegó hasta ella la tomó de la cintura y se inclinó para depositar un húmedo beso y prometedor en su cuello justo donde la sangre palpitaba con fuerza reafirmando lo viva que Lisa se sentía en ese momento el casi erótico aroma del café matutino hacía una combinación perfecta con el olor dulce y al mismo tiempo terriblemente masculino que emanaba del cuerpo de Rick sí era un hecho comprobado una aromática taza de café y un Rick desnudo besándose un cuello era la mejor manera de comenzar el día ¿acaso tú sí Rick? dime ¿sueles despertar muy a menudo en la cama de una mujer? el murmullo de la risa ahogada de Rick llegó hasta ella sintió la aspereza de la barba de Rick rozando su quijada y su mejilla hasta encontrarse con esos ojos terriblemente azules a unos cuantos centímetros de los suyos sí definitivamente esto se sentía muy pero muy bien ¿celos capitana? y esta vez fue el turno de Lisa de reír solo curiosidad teniente solo curiosidad tus intereses son demasiado ñoños Lisa a mí me preocupa mucho más saber ¿por qué demonios traes puesto ese uniforme cuando lo que quiero es tenerte desnuda y hacerte el amor aquí mismo en tu cocina? de manera automática Lisa sintió que los ligeros indicios de excitación que le había enviado su cuerpo desde el momento que escuchó la voz de Rick a sus espaldas crecían exponencialmente con esas palabras francamente crudas pero estimulantes para agravar aún más su estado Rick comenzó a frotar contra ella su incipiente erección lo lamento Rick no hay tiempo para eso debo ir a trabajar e intentó inútilmente librarse de la presión del cuerpo de Rick que para ese momento ya la había acorralado contra la barra a sus espaldas sólo consiguió que la aplastara con mayor determinación de acuerdo en este caso seré razonable tendrá que ser rápido no hay tiempo para preliminares ni siquiera para sacarte la ropa Lisa abrió los ojos sorprendida al ver que Rick hablaba muy en serio en su mirada sólo había determinación y deseo sin darle tiempo a replicar nada la tomó por los hombros y la giró para hacerla quedar inclinada sobre la pulida superficie de su mesa de cocina y desde ese mismo momento todo fue locura gemidos y gritos apenas contenidos electricidad y rendición nunca nunca se imaginó que el sexo con Rick podía llegar a ser de esta manera era el único hombre desde Carr que había logrado despertar en ella un verdadero interés el único que en cierta medida había hecho renacer en ella esas ilusiones románticas olvidadas que no había sentido con nadie ni siquiera con ese tonto espejismo llamado Lynn Kyle estar con Rick de esa manera la hacía sentir más viva que lo que había sentido jamás en su vida Carr Andrew y los pocos y bochornosos intentos que había hecho llevar por una vida en pareja la habían permitido mantener en todo momento el control sobre sí misma Rick no lo hacía venía y la tomaba sin ningún tipo de consideración demonios que ocurre contigo Lisa pero ella sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo no importaba cuánto se revelara su mente contra aquello la verdad es que Rick la estaba sorprendiendo de una manera totalmente insospechada revelándole aspectos sobre sí misma que hasta ahora había preferido ignorar sí tras esa apariencia de chiquillo arrogante se encontraba el único hombre que había conseguido dar con la combinación correcta para que lograse olvidar de la militar la hija del almirante Hayes y saliera simplemente Lisa la mujer tampoco es que Rick se comportara como un hombre de las cavernas con garrote en mano y ella se estuviese dejando socavar simplemente había encontrado el punto justo para hacer a un lado al oficial al mando y para mostrarle que en la intimidad puede ser simplemente una mujer rendida al placer pues en el fondo estaba la innegable verdad de que Rick a pesar de esa leve brusquedad estaba verdaderamente interesado en su bienestar y satisfacción su mente y su cuerpo se rindieron finalmente y decidieron participar y sacar el mayor provecho posible del momento ya pensaría después ya recobraría la cordura después ahí ocurría algo extraño esa niña con ínfulas de grandeza podía engañar a todos incluso a sí misma pero no a ella no en vano le llevaba algunos años y muchos encuentros de ventaja llevaba toda la mañana observándola suspicazmente su apariencia era la misma de siempre pulca y fresca sus tareas las realizaba con meticulosidad y eficiencia caracterizaban su voz revelaba la suave firmeza que llevaba pegada como ella con una segunda piel la misma que había desarrollado por costumbre de mandar decidir y asumir responsabilidades que aplastarían a otros pero sus ojos tenían un brillo diferente sí algo distinguía a Lisa Hayes aparte de su voz eran precisamente sus ojos una mirada que si era observada con atención revelaba todo lo que la compostura inexpuesta de sus facciones trataba de ocultar me alegra verte tan descansada Lisa anoche parecías francamente abrumada dime ¿dormiste bien? ¿tuviste una buena noche? ajá ahí estaba así que era verdad ese breve parpadeo era todo lo que Claudia Grant necesitaba para confirmar sus sospechas la mejor en mucho tiempo Claudia simplemente la mejor te contaré a la hora del almuerzo la leve sonrisa cómplice que apareció más en los ojos que en el rostro de Lisa fue más que suficiente para brindarle a Claudia la primera sensación de verdadera calidez y alegría desde la muerte de Roy y de los tristes acontecimientos que le siguieron si había esperanza si la terca comandante Hayes había logrado romper algo del duro caparazón que le rodeaba tal vez ella misma encontrará algún día la manera de vencer el helado vacío que le oprimía el corazón es un trato querida es un trato y con un gracioso guiño de sus oscuros ojos almendrados quedó sellada una vez más la amistad y la confianza compartida entre esas dos aguerridas mujeres que en tantas y tantas ocasiones se habían sostenido una a la otra en medio de las luchas y la soledad que el comando suele implicar wow me has dejado sin palabras me creería si te dijera que esa revelación tuya me ha tomado totalmente por sorpresa por supuesto que no Claudia alguien te ha dicho que tienes el olfato de un depredador en busca de su presa tienes una habilidad detectivesca innata que bien pudiera convertirte en la versión femenina de Sherlock Holmes no exageres Lisa solo hay cosas demasiado evidentes como para que una pueda fingir educadamente que no los percibe cielos si literalmente prendían fuego cada vez que estaban juntos esas enconadas discusiones suyas eran solo como una válvula de escape yo estaba segura que tarde o temprano iba a ocurrirlo de anoche era simplemente cuestión de tiempo era inevitable en ese momento la charla y risa compartida entre las amigas era sin lugar a dudas el mejor momento que habían tenido en meses las veo muy contentas alguna razón en particular hola mirilla siéntate con nosotras a comer tu almuerzo que tal el patrullaje simplemente aburrido hace tiempo que no hay sorpresas ni buenas batallas que pelear la centra eddy no dejaba de sorprender a las dos personas que después de Max e incluso el propio Rick se habían convertido las más cercanas a ella a pesar del poco tiempo que habían tenido para convivir desde que marcó un hito en la historia universal al protagonizar la boda más insólita de todos los tiempos sus capacidades como piloto de combate eran innegables su inteligencia aguda y su tremendo valor al romper de buenas a primeras con su raza con su cultura con su forma de vida por unirse a un hombre que apenas conocía era verdaderamente admirable y sin embargo sus comentarios propios de una guerrera cuadromo chocaban a menudo con la sensibilidad de quienes a pesar de militares jamás hacían referencia a la guerra como una actividad estimulante todo lo contrario entendían que estará solo el medio cruel e inevitable para garantizar la supervivencia y tan ansiada paz y todo es más tedioso desde que el teniente Hunter lidera los nuevos pilotos cuando piensa devolvernos a nuestro jefe comandante creo que Lisa no tiene ninguna intención de devolverles a Rick Mirilla ¿por qué? pensé que estaba en una asignación temporal la risa no se hizo esperar por parte de Claudia no hablaba en ese sentido me refería a que Lisa no creo que piensa devolvernos a Rick Hunter en un buen tiempo la expresión confundida cambió paulatinamente conforme la comprensión se hizo presente en ella podría ser una centraedi que haya vivido toda su vida lejos de las sutilezas de la civilización humana pero no era ninguna tonta y el matiz sugestivo y juguetón en la voz de Claudia no dejaba lugar a dudas Lisa quiero decir capitana así que por Ted y el teniente Hunter han shh la voz distorsionada por los altavoces se dejó escuchar en ese momento capitana se le solicita con urgencia en el puente de mando repito se le solicita de manera inmediata en el puente de mando máxima prioridad Sammy bueno chicas debemos dejar esta conversación para otro momento y Lisa salió apresuradamente de la sala de descanso dejando a sus dos amigas con la misma incertidumbre que la acompañó durante todo su recorrido hasta el puente del SDF1 que rayos estaba pasando capitana Hayes reportándose que ocurre Sammy capitana le tengo un enlace urgente con el coronel Maestros comunicación confidencial preparada para el canal 22 desde que Global dejara el SDF1 un par de días antes para reunirse con el general Reyndal Lisa se había asumido el mando de manera temporal entendido comunícame coronel Maestros habla a la capitana Hayes ¿cuál es el problema señor? capitana Hayes gracias por responder al llamado de manera tan rápida la situación es esta la señorita Lindemey salió esta mañana rumbo a Nuevo Portland en una misión diplomática especial vaya eufemismo para decir que su cantante estrella había salido de gira artística pensó Lisa su convoy debió llegar al lugar y reportarse de manera inmediata hace aproximadamente una hora pero el momento no hemos logrado establecer contacto con ella como usted comprenderá para nosotros es prioritario garantizar la seguridad de la señorita Min May si algo llegara a ocurrirle se vería seriamente comprometida la determinación del consejo para promover una imagen más pacifista solicito su cooperación inmediata para ubicar el paradero de la señorita e informar el motivo de este inusual silencio entendido señor me ocuparé de inmediato de ello creo que no es necesario indicarle que debe tomar acciones de manera inmediata así lo haré coronel le mantendré informado gracias comandante comuníquese en cuanto sepa algo el saludo militar puso fin a la transmisión no lo puedo creer ahora resulta que soy la niñera de esa estúpida Vanessa quien está patrullando el sector G12 es el más cercano a Nuevo Portland el teniente Hunter rayos justo lo que me faltaba comunícame inmediatamente con él teniente Hunter habla la capitana Hayes Lisa es un placer Rick había recibido sus órdenes a través de Vanessa al iniciar su turno unas horas antes no había trabajado bajo la dirección directa de Lisa desde antes de que ella abandonara el SDF-1 en su viaje a la base Alaska y aunque echaba profundamente de menos trabajar en equipo con la inigualable capitana Hayes no estaba muy seguro de sentirse del todo cómodo con la situación después de los recientes acontecimientos esa mañana no habían tenido tiempo de hablar bueno en realidad si habían tenido el tiempo pero habían preferido ampliarlo de una manera distinta y no le apetecía que su primera conversación después de fuera otra vez de una fría y poco privada pantalla de comunicaciones se ha presentado una situación de emergencia teniente el convoy de un personaje importante se encuentra desaparecido se cree que se puede encontrar en algún punto entre el sector G-12 que se encuentra patrullando y el sector G-1 o Lisa era más profesional de lo que creía y eso ya era mucho decir o él era pésimo en la cama porque la actitud seria y distante de Lisa le hacía dudar que solo unas horas antes esa misma mujer se encontraba sudorosa y excitada entre sus brazos ¿Nuevo Portland? una ligera sospecha comenzó a nacer en su mente así es teniente su misión es ubicar la posición del convoy y asegurarse de que todo esté en orden ¿Entendido? Entendido Lisa ¿Puedo preguntar quién viaja en ese convoy? Lisa dudó por un instante Min May Rick abrió los ojos sin poder dar crédito a lo que estaba escuchando una batalla se libraba dentro de él por un lado la acostumbraba preocupación por el bienestar de Min May se hizo presente por otro maldita sea ¿Por qué ahora? las cosas entre él y Lisa no podían haber tenido un inicio más incierto no podían haber tenido un inicio más incierto si había un dios allá arriba era un hecho de que no estaba haciendo nada por facilitarle las cosas Lisa esperó varios segundos por una respuesta una señal cualquier cosa que le diera una pista acerca de la posición de Rick en todo esto y de cómo quedaba ella situada en su vida pero al ver que no llegaba simplemente decidió despedirse y dar por terminada la conversación suerte Rick mantén la comunicación abierta suspiró profundamente y se preparó para dar seguimiento a la importante misión que se le había encomendado maldito maestro mala suerte esta vez Lisa parece que el destino insiste en cruzar siempre a Min May en tu camino tal vez sea una especie de señal de que a pesar de todo el eterno romance entre Rick y Min May sea algo inevitable continuará que tal Robofans espero que se encuentren muy muy bien y que les pareció esto lo tuve que censurar si no tanto como me hubiera gustado porque si no perdía un poco de emoción y de contexto pero si tuve que quitar algunas palabras un par de renglones solamente pero bueno espero que les haya gustado me costó trabajo leerlo me costó pena pero todos ustedes pidieron que se censurara lo menos posible y aquí está también me están pidiendo que la historia la suba completa a fanfiction a lo mejor la subo a mi fanfiction les digo esta historia no es mía es de Sony ella me la cedió por ahí tengo una pequeña carta que me escribió donde me daba la autorización de continuar la historia hasta este momento la historia es casi en su totalidad de ella con algunos pequeños arreglos o censuras de mi parte pero es hasta ahorita todavía su historia de ella me parece que solo hay un capítulo más de ella y ya posteriormente ya tendría que intervenir con un capítulo que había escrito yo y hasta ahí creo que se había quedado la historia bueno pues espero que les haya gustado que les haya gustado también el recorte o que no se les haya hecho ni muy censurado ni muy fuerte porque por ahí creo que hay un par de adolescentes que escuchan el canal y bueno en fin no me queda más que decir más que apenadamente que no se les olvide suscribirse a mi canal darle like activar la campanita compartir este video pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar bye y